A ver, podríamos calificarlo como lo salvó un jurado popular, al menos de la pena máxima que prevé un tipo de delitos dentro del Código Penal. Sofía Gainza nos va a contar la historia de una persona que está acusada de haber asesinado a un verdolero en Guaymallén, pero cuya calificación técnica hizo que el jurado, por primera vez en esta breve historia de los juicios por jurado, no lo hallara culpable del crimen del cual se lo acusaba, que es crimenis causa, asesino, para ocultar una intención anterior. Contanos la historia, por favor, Sofía. Concretamente en el día de hoy, Fer, culminó el primer juicio por jurado de este año, del 2021, y Ezequiel Salas Craco, quien vemos en imágenes, el acusado de haber asesinado a Miguel Múñez en abril del 2019 en su casa de 14 puñaladas, fue asado culpable de dos delitos, pero no, como bien indicabas, del que conlleva prisión perpetua y que de hecho fue por el cual llega a un jurado popular, a un juicio por jurado. Fue encontrado culpable del robo agravado, por el uso de arma, en este caso de un cuchillo, y de homicidio simple, pero no, como explicabas, de homicidio, crimenis causa, que es cuando asesina a alguien para ocultar el hecho, para lograr la impunidad. Escuchamos como brevemente lo anunciaba hoy el presidente del jurado y luego avanzamos. Por el hecho número uno, nosotros del jurado encontramos al acusado, Mario Ezequiel Salas Craco, culpable del delito de robo agravado por el uso de arma, conforme al requerimiento de la acusación. Bien. Y por el hecho número dos, nosotros del jurado encontramos al acusado, Mario Ezequiel Salas Craco, culpable del delito de homicidio simple. Bien. Bueno, muchas gracias. Tome asiento. El acusado, me imagino su abogado defensora, que asentía cuando escucha la segunda lectura de esta sentencia con satisfacción, diciendo, bueno, logramos nuestro cometido, no te van a juzgar por el crimenis causa. Pero contanos la historia que involucra a este individuo en un crimen ocurrido en el departamento de Guaymallén. Fue el 19 de abril del 2019 cuando trascendió la novedad policial de que había tenido lugar precisamente en una casa ubicada en calle Severo del Castillo, del departamento de Guaymallén, un crimen. La víctima, un hombre de 75 años, un verdulero, Miguel Núñez, acribillado de 14 puñaladas y el acusado detenido al instante, a los pocos minutos de cometido el hecho de sangre, precisamente intentando escapar, porque el hecho fue alertado por vecinos de la zona al 911 e inmediatamente el hombre, Ezequiel Salas Craco, fue detenido. De hecho, él confiesa haber asesinado a Miguel Núñez, con lo cual lo que planteó la defensa del acusado, la abogada que recién veíamos al lado de él, allí lo vemos, lo que había planteado eran dos hipótesis. Por un lado, había planteado que el acusado había actuado bajo emoción violenta, como se denomina, a partir de que víctima y victimario se conocían y aparentemente una relación de pareja que la víctima mantenía con una empleada que había sido pareja del acusado, habría motivado este enojo, esta furia y por ende este ataque. Esa era una hipótesis. Otra hipótesis era que el agresor había solicitado dinero, un préstamo de dinero y que había ido ese día a buscar esa plata a la casa de Miguel Núñez y que se habría generado una discusión donde se termina este hombre abalanzando Ezequiel Salas Craco y asesinando a Miguel Núñez. Eso era lo que había planteado la defensa, con lo cual los motivos del fallo del veredicto no los vamos a conocer porque se quedan entre las 12 personas que integran el jurado popular. Pero sí está claro que han optado en validar que hubo un robo y en validar obviamente que hubo un homicidio que fue admitido por el propio acusado, pero no que lo hizo para no ser identificado luego, porque eso es lo que había plantado el Ministerio Público Fiscal y por eso se habla de crímenis causa. Lo concreto, Fer, es que en función de este veredicto de culpabilidad, pero no por perpetua, mañana a las 9 de la mañana va a haber lo que se llama una audiencia de cesura donde el juez Alejandro Miguel va a ser quien termine de definir cuál es la pena que le cabe a Ezequiel Salas Craco. Eso es lo que mañana se va a terminar de conocer. Es la primera vez, Sofi, que un jurado haya no culpable, ¿verdad? No se logra la unanimidad en el criterio para juzgar con la pena máxima. Claro, ha habido otros veredictos de no culpabilidad. La particularidad de este caso es que fue hallado culpable de algunos delitos, pero no del que conlleva la pena máxima. Esa es la particularidad. Por eso te decía que como esta figura no había escuchado todavía en la historia reciente del juicio por jurados. Señora, muchas gracias. Que tenga una linda noche hasta enseguida. Nos vamos a volver a reunir con Sofía. Ah, sí. Jubilaciones y pensiones. ¿Usted es jubilada, usted es pensionado, su mamá, su papá?